Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación culminó con la captura de siete integrantes del grupo delincuencial común organizado denominado La Carrilera. Las capturas se realizaron mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estos sujetos son conocidos con los alias de El Paisa, Kevin, Cristian, Edgar, Gustavo, Ángelo, Jesús, con edades entre los 19 y los 37 años de edad. Según las autoridades, el líder sería El Paisa, encargado de proveer y almacenar la sustancia estupefaciente. Tenemos la desarticulación de un grupo delincuencial denominado La Carrilera dedicados al tráfico de estupefacientes aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Fueron siete personas las capturadas enviadas a la cárcel, donde se destaca la captura de alias El Paisa, cabecilla, coordinador del nacional delictivo, en los barrios de Santana, Tres Unidos, primero de mayo y el sector de La Carrilera. Según las autoridades, la investigación duró tres meses y se realizaron labores donde se utilizaron técnicas como interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento a personas, lo que permitió dar este golpe. Esto se deriva de una investigación judicial que se realiza con policía judicial mediante labores técnicas avanzadas de investigación, como interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimientos a personas, sectores, casas, entrevistas, declaraciones juradas, para la identificación de actores delincuenciales y sus lugares de injerencia, para conocer sobre la existencia de un grupo de delincuencia común organizada, dedicada en este caso a la comercialización de sustancias de estupefacientes en las diferentes localidades que ya denominamos. Las autoridades afirman que los capturados son recurrentes y reincidentes, cuentan con siete registros en el sistema penal oral acusatorio, como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado, concierto para delinquir y lesiones personales. Los capturados fueron dejados a disposición de la URI y de la Fiscalía General de la Nación y se señala que fueron enviados a la cárcel.